Como estamos en el camioneta y que... Y que... Me tocó así en la pierna y me golpeó ¡Aaah! ¡Vamos a... Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Alvarado y sean Bienvenidos a un nuevo video de este Mi canal y tuyo si ya estás Suscrito. Mi gente, por fin nos Dignamos a venir los de El Team Abandonado que es el Supertrucha Katia habló. ¿Qué más, para qué más? Es más, que pasen de una vez, para eso no quiero estar aquí solo Que pasen de una vez, Supertrucha. ¡Ánimo, padre santo! ¡Eso! Hola, ya. ¿Qué pasó, para qué pasó ahorita? Con el Abandonado. Katia Vlogs también es una de las abandonadas. ¡Veo la Katia se la lenta! ¡Está cayéndose, ve! Me va a hacer un Team. Olvidados Team. Está divertido. Está chingón en Team, eh. Olvidados Team. Amigos, no tenemos Tanto presupuesto, por eso siempre están estos dos Individuos. Siempre van a... Para que todavía va eso, Petrucha puso rato. Me vas a pagar, no, lo que... Cash. Lo que te amo. Si, pues si tú me pagas lo que tú me... Ah... No, porque yo no me pago el... ¡Ah! A ver... Es que ve... Me gasté todo el dinero en esta... Es que colaboración, padre. Son bien, no me lo saca, pues. O sea... Pero, ¿quién viene? ¿O qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, güey. No manches, que viene... Que viene el vato... El que... Este güey. Sí, el de... No, güey. Es que su manager es uno así... No, güey. Que tiene las alitas acá, eh. Eh, güey. Eh, güey. Eh, güey. No, güey. Es de... Pero... ¿Cuánto te gustó? ¿Qué pedo? Una buena serie. No viene... Padre santo de quién? De su mujer. ¿Cuál? Esa, güey. No, corte ahí, amigos. ¿Cómo que cuál? ¿Cómo que cuál, pues? Escuchaste. Ya se escuchan aquí cerca. ¡Woohoo! Que pasen una... Porque van a pensar... No, pero... ¿Pero el presidente el trucha? Super trucha, no sé, no. No sé, no. Es que ya, bueno, pues, pero por supuesto, pues, así que... Ya, damos el honor, a ver. A ver, a ver. Ok. Ya nos da caso. Para que le robles de... 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 Hay que regresar. Así que... Cometitas. Aquí está para ustedes. Todo color. Y en vivo. Es como rando. Juan y Kimberly. ¡Juán y Kimberly! ¡Wuun! Ooooo! No, no, no. Ya te salió. No te salió rápido, va. Hey, jala. No lo sé. Es que le digo a este tío, como! Maestrandos. Son los impostores pares, ves, tío. No, 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 no. A ver, un secreto que sepas a nosotros, a ver si no era el impostor. Eh, a que en momento hay que sepas a nosotros. Son rojos. Igual con ave. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acuérdense. Acuérdense que yo a la superfecha le di 20 minutos. Por $50,000 dólares la colaboración. ¡Ay! Ya pasamos $100,000 casi. El 100% gordito es pura de esa. Si pasan de los 20 minutos, cobramos más. Ya saben. Oigan. Chega lo que pasa aquí, padre. Como nos abandonaste tanto tiempo. Una mordidita para el castigo. No, padre, a mí no me dice eso. Ya me voy. Ni siquiera le tiene que decirte. Son chiles habaneros, como pueden ver. Uno de los chiles más enchilosos del mundo. Oigan. El video de hoy consiste, nada más y nada menos, en que si me hacen reír, pierdo. Y si pierdes, ¿qué va a pasar? El castigo va a ser este. Va a ser una mordida por cada vez que me hagan reír. Una mordida buena, una mordida considerable. Una buena mordida. Ok, sí. Ey, pero yo no sé cómo hacerte reír. No, ni yo. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Porque es difícil. Es un amargado. Yo sé que ustedes no lo saben, pero el más amargado del team siempre fue... Y eso todo el mundo lo sabe, ¿o no? Yo creo que mucha gente no sabe, pero para que sepan... ¡Ah! Ah! Después de... sigue... Katia Bloss. Después de Katia Bloss, de amargada, sigo yo. Sígues tú. Después, sigue Kim. Kim. Y después, el super truche. Super truche. Ustedes van a pasar uno por uno a tratar de hacerme reír tienen 15 segundos aproximadamente para hacerme reír si no lo logra así El siguiente y si Eh wey pero estaba pensando en algo yo A ver Eh cuéntanos Me hacen reír una, dos, que tres Ya me como lo que tenía que hacer Y después vuelve a saltar a otra persona ¿Cómo lo ves? Porque yo estoy en el video saltado Hijo me voy a morir Bueno eso sí tienes razón Sí no Está bien Entonces ¿Quién va a ser la primera persona que te va a hacer reír? O que va a intentar hacerlo Pues en el tiquita ¿No? Sí venga Vamos a darle Eh espérate El de este de agua wey Vete a la roña wey Un de este de agua 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 Claro Un de este de agua Unblico Unментo No sé cómo ¿Quien es el quince Quién es el quince? Si llame a videollamar Ah pues Me gusta ¿Te acuerdas tulo? Mira qué rico es Qué rico besas M nunca te specially Estas reíndo, pero te me miras a zamba ¿Dónde tú eres? Bye, pares ¿Quién sigue, Juan? Vale, vale, vale Apaga la luz, prende la luz Tira, tira No mames, no te acuerdas de eso era el Super Twitch en el barrio Ay, chica ¿Qué pasa? La cara Una cara, Juan Muy difícil No, no, no Parecía con el chiquito No, no, no No, no, no No ¿Qué pasó? Me emocioné ¡Pare! Mordida Bien, 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 padre Soy yo El que dejaste el cullito Sí, el que no se lo bato El que me dijiste Ay, no El que dejaste el cullito ¿Qué te dejaste el cullito? ¿Qué le dijiste? ¿Ey? ¿Sabían que te lo dejas redir? Porre jajajaja uno de los otros uno de los otros nooo no lo seguro hey uno verdecito pae siyyy uno verdecito velo voy dale bien uno verdecito pa que se le da el odio ay que padre el de este el de este el de este vale todo bien todo bien Voy a poner mi cara de perro, Mario. 3, 2, 1... ¡No, no, no! No sé, no sé. No, es que no sé. Químale, químale, químale. Ya se está riendo. Dile algo. Te estás riendo, amor. Amorcito, te estás riendo. Amor, te estás riendo. ¡Tiempo! ¡Ey! ¡Eso! ¡No, te hizo mucho acaso! Ahora, ¿quién sigue? No, a ver. ¡Tirele algo a mi mano! ¿Te acuerdas? Cuando estábamos en el camioneta y que... Y que... Si la pierdo y me golpeo... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Confesiones, wey! ¡Catia! Si se rió, si se rió. Si se rió. Espérate, espérate, quiero aclarar esto. No, a ver, aquí no hay nada que aclarar. ¡Vamos a ver! ¡Eso que da pena la Katia, sí! Pero no, Katia. Evidencia. Yo pensé que era la palanca para meter el camioneta. ¿Te gustas la Katia? ¿Te gustas la Katia? No, pero no es serio, chale. ¡Poquito! ¿Pasó una mordillita? ¿Pasó una mordillita pequeña, sí? No, pues si no hay... ¡Pasaba machito, tranquilo, tranquilo! ¡Ah! 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 ¡Lo sigo yo, lo sigo yo! ¡Vale! ¡Va! ¡Tres, dos, uno! ¡Papá! ¡Papá! ¡Esto es grande! ¡Ya quise! ¡Llévame al cine! ¡Al cine! ¡Papá! ¡O sea nada! ¡Eso voy a hacer yo, wey! ¡Papá! ¡Mi mamá me pegó la culo! ¡Tiempo! ¡Maldir! ¡Malo, malo! ¡Ya! Hoy por día, yo no voy a hacer reír wey! ¿Por qué le vas a hacer, wey? ¡Por qué le vas a hacer, wey! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Porcia no. Ay, no, no! ¡Ya está en su hombro, ya me está sucancitado! ¡Esto no va a hacer leír, wey! Tres, dos, uno. ¡ meer veis! Esa fiesta, vale! ¿Qué? 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 No lo agresando No lo agresando No lo agresando Su cara, su cara Yo sé que hemos hecho la bala pero no sé que la pantalla pero ya Pero ya Ahí se hubo una mordida bien Mierda, güey ¿Por dónde me morirá? Por la vaso Parece que es mugre Ese tu queso, hombre Mira, es casi un chile entero De una franja, para adentro Ahí está el de este Eso Empieza ¿Qué pasa? La limpia, par ¡Parece! 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 ¡Vas! ¡Parece! 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 Me apoya mi pañequillo Me parece que te veas b**** Me viene amargada Yo lo voy a hacer cabr** Me tiene mejor cabr** ¡Ah, güey! ¡Estoy aquí! La que menos tiene esperanza Hace reír, güey ¿Por qué no tengo esperanza? Voy a irse ¿No te dices? Verde, 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 ya Verde, mucho, mucho Rojito, güey A ver, déjate acá Ay, vas a pasar pañequillo A ver, muéstralo a la cámara A ver, no lo viste Ya, 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 pásatelo, pásatelo Porque te vas a pasar pañequito Es que le gusta el chis Eh, güey, yo digo que nos vamos a una ronda Porque está pueroso este No sé qué decirles, pero es una cosa que no sabe Juan Por aquí le voy a decir Para que te rías Enfrente de todos ¿Pero qué? Dile, ¿cuándo te besó, güey? Dile la verdad, güey Dile, güey, que está enfrente de ti Es mi estrucha, güey Se te queda bien el estrucho, es feo, güey Dale, muérdele, muérdele Muérdele, muérdele Muérdele, muérdele La otra chirito, la otra chirito, güey No, ya, no Vamos a ver Los ojos lloros, güey Me la muerdo de bien, eh Otra conchata No, no Ay, no Esperen, esperen Primero que la Katia se lo pase todo Sí, sí, sí Aquí la te sienta Normal Katia, pidiendo No Es que te vas a decir Ey, 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 ey No, no No, no No te vas a ir No, no, no No te vas a ir Es que, es que El y yo como hemos pasado mucho Tengo mucha de una amistad Sabemos cosas... Que... Verde, Verde Verde, Verde Verde, Verde Verde, Verde 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 Dale, dale, dale No, no, de uno nuevo Hey, que se vea la cámara Y quédate ahí masticando el orden de la cámara A ver A ver A ver Ya, ya, yo para allá Para allá Para allá ¿Quién sigue? A ver Vas Frank, tienes que hacerlo reír 3, 2 Una niña se la voy al antro Yo pago la cuenta princesa No tengo dinero Que soy youtuber parejo Ya se esta riendo, eh Para eso ando suel Fushi, Fushi No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Está rojo Bien, Suchita Dale, dale, dale Ánimo 2, 2 Y 1 1 1 3 3 Uy, 2 3 4 5 5 5 6 6 4 Muestra lo que estás comiendo, muéstalo. ¡Eso! ¡Tiempo! ¡Campadas de Belén! ¡Quiero! ¡No se me acuerdan! ¡Ya saben que tienen un sentido de lupor! No metas miedo. Muéstalo, muéstalo, muéstalo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue de ponerse ahí? ¡Ah, tú! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, Karen! ¡El Shakira Flow! ¡No puedo! ¡Eres más grande, amor! ¡Dale, que te hablo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Hace reída de aquí! ¡Qué policía! ¿Te acuerdas de que se tremiera? ¡No, le voy a acercar a Dios! ¡Ahhh! ¡Dale! ¡Muy bueno! ¡P� learn! ¡Bien cabrón! ¡Muy bueno! ¡Segurme ya es dos cervezas! ¡Bien size dono! En color sonofa eso... ay, miren se nulguen, hermano, tío, de verdad ya, sí, pasenlo, pasenlo, pasenlo pero no me mordí, de verdad, ¿o qué? no, 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 no ya, 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 ya sigue, tengo práctico, sigue va, va, va yo voy a secar también, güey, ya va, listo, ya yo rey eso está bien curado uy, qué no puso hey, se rolo su ojo, hija tu hijo de yo con los catorce te vas a caer en la casa bien ven trucha trae la quimbra de la isa me dice ah 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 y bueno mi gente hasta aquí el video de hoy dale like si quieres una segunda parte es más saben que si este video llega hacia el mil hacemos la segunda parte si o no papi todo bien oigan muchas gracias a los invitados vengan por favor porque ya no nos abandonen que no contigo siempre team fenix punto somos el fenix team y nosotros somos mi gente hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado dale like si fue así siganme en instagram si quieres ser parte de un nuevo cotorreo y nos vemos en el proximo video bye 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 ¡Gracias!